Ya tengo cómo sacarle. Ah, pero no estás grabando, pues, Patito, ¿y cómo lo saco? Se tiene que aguantar. Chuta. Ya, Patito, empezamos nomás porque tengo que revisar la prueba y mis niños tienen que saber cómo les fue. Ya. Ya, empezamos. Buenos días, mis niños de tercero B matemático. Hoy día vamos a corregir la prueba para que ustedes se pongan los tickets. Y al final de la clase se pongan la nota. El curso ya está revisado completito y habían algunos alumnos que pusieron las alternativas y no el desarrollo. No vale la alternativa si no está el desarrollo, se les dijo. Vamos a nuestra pantalla completa. Que no la puse, ahí está. Nuestro objetivo, corregir pruebas de función exponencial y logarítmica. ¿Ya? En la primera foto que puse, si ustedes se fijan aquí, tenemos una función exponencial en la rampa aquí. ¿Sí? Y acá, en esta flor, con una chinita que ya no se ven, tenemos cómo es la figura de una función logarítmica. Con cariño la puse. ¿Se fijan? Logaritmo en la naturaleza. Función exponencial. Ahí está, para que recuerden. Exponencial, ah, un salto. Y logarítmica, flores. Vamos, mis niños, a la corrección de la prueba. Se desmutan para preguntar cualquier cosa, dudas que tengan, porque también ustedes saben que me puedo equivocar. ¿Ya? Así que, atentos. Vamos a la número 1. Dice, ¿cuál es el valor de? Estas rayitas son de valor absoluto de Z. ¿Ya? Ahora, Z, número complejo. No les di el número complejo porque ustedes lo tenían que sacar de este gráfico, de esta representación gráfica. Primero va el 4, la X, y después va el 3. ¿Sí? Entonces, el número complejo es 4,3. Ahí está. Acá. Si alguien puso 4,3, dijo esa, está mal. El complejo es Z,3, o sea, 4,3, disculpen. Y teníamos que sacar su módulo. ¿Cómo se saca el módulo? Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. A es 4 y B es 3. 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. Eso es 25. La raíz de 25 es 5. Ya me apuré. Alternativa B. Recuerden que hay que fijarse en los distractores. El 4,3 es un distractor que parece que es la buena, pero no es. Siempre hay que fijarse en lo que se pide, leer la pregunta. ¿Dudas? Espero que la tengan todas buena. Vamos a la número 2. Me dan, dado los complejos Z1 y Z2, ubicados en el gráfico. ¿Sí? Aquí está. Ya. Tenemos que sacar la suma, tenemos que sumar los complejos que están en el gráfico y a esa suma sacarle el conjugado. El conjugado es aquel que le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Veamos Z1. Z1 es 3,5. ¿Ya? Y Z2 es 7,2. Si los sumamos, nos queda, no los veo porque están en el desarrollo está puesto donde están las fotos, la imagen, entonces no los veo. Ya, pero espero que usted lo vea. Entonces, tenemos la suma, sería 3 más 7 son 10, ¿verdad? Eso es, 10, y la suma de las i sería 2, ¿cierto? Más 5, sería 7. Sería 10 más 7i, pero le piden el conjugado, ahí está. Le piden el conjugado y el conjugado es 10 menos 7i. Alternativa D, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? Vamos al 3, ahora sí. Ahora doy Z que es 2 menos 4i y W que es 5 más 6i. Entonces, el valor de Z menos W conjugado, no sale bien ahí, pero acá sale, ¿ya? Conjugado, entonces primero hago el conjugado de W, le cambio el signo al 6i. Ahí está el conjugado, ¿ya? Entonces ahora sí hago Z, S, menos el que está aquí. Con paréntesis, chicos, recuerden que es con paréntesis, menos. ¿Por qué? Porque este menos cambia el signo del 5 y del 6i. Por lo tanto me queda 2, menos 5, me queda menos 3. Ese menos, con S hace un más, por lo tanto me queda menos 4i, más 6i, me queda 2i. Alternativa D, ¿sí? Acá, ¿qué me dicen? El producto significa que tengo que multiplicar este complejo con S. ¿Cómo lo hacemos término a término? Hemos hecho muchas multiplicaciones, aquí está. 5 por 3, 15. 5 por 2i, 10i. Menos 2i por 3, menos 6i. 2i por 2i, 4i cuadrado. Y menos por más, menos. Recordando que el i cuadrado es menos 1, con este menos queda más 4. Entonces, 15 más 4, 19. Y 10i menos 6, me queda más 4. Signos diferentes. Se resta 4i, se conserva el del mayor. Alternativa A. ¿Dudas? ¿No? Recuerden, tienen dudas, se desmutean y me preguntan. Veamos la 5. La 5 es una división. Es más larga, pero ya la hemos hecho muchas veces. Ponemos la división. ¿Sí? U, que es 2 más i, dividido por B, que es 1 menos i. Primero, multiplicamos por el conjugado del denominador. Arriba y abajo. Entonces, ¿cuál es el conjugado? 1 más i. Multiplicamos término a término. ¿Ya? 2i por 1 más i. 2 por 1, 2. 2 por i, 2i. i por 1, 1i. i por i, i cuadrado. ¿Sí? Juntamos los términos semejantes. Les recuerdo que el i cuadrado es menos 1. Por lo tanto, 2 menos 1, 1. 2i más 1i, 3i. Esta es la parte que da en el numerador, arriba. Veamos la parte de abajo. ¿Cómo es una suma por diferencia? La hacemos más cortita. 1 por 1, 1. 1i por i, i cuadrado. Y siempre con menos. Suma por diferencia. Multiplico los primeros, menos los segundos. De nuevo, i cuadrado es menos 1. Con este menos queda más. De nuevo. Este es menos 1. Con ese menos queda más 1. Y 1 más 1 queda 2. Por lo tanto, me queda separado 1 medio más 3i partido por 2. Ahí está el resultado. Ya, entonces, la alternativa A. Vamos al 6. Bien, revisemos. ¿Cuál de las siguientes relaciones son funciones? La número 1, la primera. Revisamos A. A tiene dos imágenes. El 1 y el 2. De inmediato no es función. Porque cada elemento del conjunto de partida debe tener una sola imagen. Y la A tiene 2. No es función. Veamos la A 2. A, una imagen. B, una imagen. C, una imagen. No importa si sobre el 3, porque yo tengo que revisar el conjunto de partida. El primer conjunto. Por lo tanto, el 2 es función. Veamos el 3. Es, A tiene una imagen. A tiene una imagen. B tiene una. Y C tiene una. Por lo tanto, también es función. Por lo tanto, es la letra E. ¿Ya? Alternativa E. 2 y 3. Parece que vamos bien. En la siguiente función de la figura, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? Vamos a ir revisando de a una. La imagen de B significa que B está en el primer conjunto, en el conjunto de partida. La imagen de B es 1. B no está aquí. Falso. Vamos a la 2. 2 es la variable dependiente. Falso, porque estas son las variables independientes. Estas son las dependientes. La figura no representa una función. Veamos. Tiene una, una, una. Todas tienen una imagen. Falso. 4, 4, 4 es una variable independiente, verdadero. Es la D. ¿Por qué? Porque realmente el 4 es una variable independiente. ¿Todas son verdaderas? No. Entonces, alternativa D. La 8. Estaba fácil la 8. Don Juan, vamos a ver las alternativas primero. Don Juan vende el kilo de pan a 800 pesos. No sé a cómo está el kilo de pan, ¿ya? Y la bolsa, 30 pesos. Él no regala la bolsa. Está todo muy difícil. ¿Qué función modela esta situación? Veamos. Dice, 800 vale el kilo de pan. Si yo quiero comprar 2 kilos, esos 800 los tengo que multiplicar por 2. Si quiero 5 kilos, esos 800 los tengo que multiplicar por 5. O sea que, el 800 lo tengo que multiplicar por el kilo de pan. Y sumarle 30. Entonces, ¿cómo es la alternativa de 800 por x, 800 por el kilo de pan, más los 30 pesos que es la bolsa. Ahora, el 30 no varía, porque la bolsa siempre la va a cobrar a 30 pesos. Si, entonces la alternativa es la D. Vamos a la 9. Dado los siguientes gráficos, ¿cuál o cuáles de ellos son funciones? Veamos el primero. Para ver si es función, tiramos una línea y vemos si toca en un punto a la gráfica. Y si nosotros tiramos, siempre toca en un solo punto. Por lo tanto, la 1 es función. Veamos el 2. El 2 no es función. ¿Por qué? Porque si tengo un puntito acá, yo lo subo y lo toco acá. Entonces, si tiro una línea recta, va a tocar en dos puntos a la gráfica. Y si lo toco en dos puntos, ya no es función. Y el 3, que viene con las flechitas, lo toca en un solo punto, por lo tanto el 3 es función. Entonces, la alternativa sería 1 y 3. Alternativa D. Ahí tenemos la 9. Si no hay dudas, avanzamos. Bien. Acá tenemos imagen. Siempre vamos a preguntar por la imagen. Tenemos la función, que es una recta. Ahora, recuerden que si la graficamos es una recta. Me piden f de 0, que significa que donde está la x, pongo el 0. ¿Sí? Entonces, 3 por 0, 0, menos 3. ¿Cuánto es 0 menos 3? El 0 es neutro, por lo tanto queda el número tal cual está. Menos 3. Alternativa C. Veamos la 11. También imagen. Pero ya vendría siendo de un cuadrado. Significa la gráfica una parábola. Porque es una función cuadrática. ¿Sí? Función cuadrática. Entonces, sacamos la imagen de menos 1. Quiere decir que ponemos aquí el menos 1. Menos 1 al cuadrado. ¿Por qué en paréntesis? Porque es negativo. Siempre que tiene signo, hay que ponerle el paréntesis. Entonces queda. Menos 1 al cuadrado es 1. Más 2, 3. Alternativa correcta, la A. ¿Ya? ¿Dudas? Vayan tiqueando. Vamos a la 12, que sigue siendo... Profe, cuénteme. Que yo en esa... Creo que cometí un error y puse 1, pero igual me daba 3. A ver, a ver. Pero, puso la alternativa A. ¿Sí? ¿Y el desarrollo está malo? Es que me equivoqué solamente porque puse 1 en vez de menos 1. Está ese. Ya. A ver, a ver. Yo siempre reviso un positivo. ¿Sí? Así que, póngase un ticket. Buena. Pero ya sabe con esto, recuerde que cuando uno se equivoca siempre aprende, que se tiene que fijar más. ¿Ya, Lani? Sí. Ya. Bien. Cualquier duda, chicos, igual que Lani, dígame. Porque lo podemos arreglar. Seguimos. Bien. Seguimos con las imágenes. ¿Cuál es la imagen de 2? Significa que el 2, lo pongo donde está la X, aquí, en el exponente. Entonces me queda 3 elevado a 2. La imagen de 2 es 3 elevado a 2. Y eso es 9. Fíjense aquí que puse 6. ¿Por qué puse el distractor 6? Porque algunos dicen 3 por 2, 6. Entonces, no. 3 por 3, 9. Alternativa D. Lo mismo, chicos, no porque esté la alternativa, significa que usted lo hizo bien. ¿Por qué? Porque el profesor que hace una prueba piensa en su equivocación y pone la alternativa. ¿Ya? Bien. Veamos la 13, que también es imagen. Pero ponemos un negativo, que es importante. Veamos. ¿Cuánto es F de menos 2? Significa que donde está la X, pongo menos 2. Me va a quedar 5 menos 2. Pero, cuando el exponente es negativo, yo lo tengo que pasar a positivo. ¿Cómo se pasa a positivo? Lo parto por 1 y lo invierto. El 1 que está abajo, queda arriba y el 5 abajo. Y ahora hago 1 por 1, 1. Y 5 por 5, 25. Ahí está. Alternativa B. Recuerden que siempre que está elevado a un negativo, usted lo tiene que invertir. ¿Ya? Pasamos a la otra. Y cualquier cosa, me devuelvo. Cuatro. ¿Cuál es el valor de X en logaritmo de X base X de 1 igual 0? Dice, ¿qué número, cierto? Porque es potencia. ¿Qué número elevado a 0, o sea, es 1? Veamos el 3. 3. Supongamos que es 3. 3 elevado a 0 es 1. Sí. 6. 6 elevado a 0 es 1. También. Menos 2. Menos 2 elevado a 0. 1. Sí. ¿Por qué? Porque todo el número elevado a 0 es 1. Veamos la D. 45 elevado a 0 es 1. Sí. Todos pueden ser el valor de X. Todos ellos pueden ser el valor de X. Alternativa E. Aquí recordamos, cierto, la propiedad. Todo el número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, es la E. ¿Ya? 15. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función exponencial creciente? Veamos. Veamos. La primera, eso no es exponencial, es logarítmica. ¿Se acuerdan? Aquí tengo una exponencial, pero decreciente. ¿Se acuerdan del niño que saltaba? Así. Es exponencial, pero decreciente. ¿Ya? Veamos la C. La C tampoco. Ahí está la D. La D es una función exponencial creciente. Va creciendo. Alternativa D. ¿Ya? Pasamos a la 16. El crecimiento, ya vamos a los problemas de las bacterias, la ameba y no sé qué más. El crecimiento demográfico de una población de bacterias está modelado, significa modelado, hecho una ecuación, por una función exponencial de la forma aquí. Esta es la fórmula. Esta misma la vimos en clases. Esta es la fórmula que indica el crecimiento demográfico. ¿Qué me dice? Que P sub cero, esta de aquí, esta variable, es la población inicial de la bacteria. Cuando no ha pasado nada de tiempo, esa es la población inicial. Y T, esta T chiquitita, es el tiempo en horas, el tiempo que pasa. ¿Sí? Ya. ¿Cuánta población habrá en cuatro horas? Las horas es tiempo, por lo tanto, donde está la T va a un cuatro. Si la población inicial, recordemos que esta es la población inicial, es cinco bacterias, por lo tanto, el cinco va aquí y el cuatro va ahí. Ya, y esto es la población que habrá después de cuatro horas. Entonces, tenemos aquí, población inicial cinco, está el dos y las horas cuatro. Solo es reemplazar. Reemplazar, siempre que usted tenga una fórmula de cualquier cosa, química, física, biología, matemática, usted no se asuste con la fórmula, ve los datos y los reemplaza. Y se acabó el asunto. Entonces, dos elevado a cuatro es dos por dos por dos por dos, son cuatro veces dieciséis. Entonces, cinco por dieciséis. Y eso es ochenta. Por lo tanto, alternativa D. Significa que van a haber ochenta bacterias pasadas las cuatro horas. Eso significa, ¿ya? ¿Dudas? Esto lo hemos hecho, es importante que lo sepa hacer. Ya. Diecisiete. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función logarítmica? La función logarítmica. Ahí está. Ya. Esto es fácil porque es la A. Esta es una función de primer grado, ¿sí? Una recta. Esta es una función cuadrática, parábola. Esta es una función exponencial. ¿Sí? Creciente. Por lo tanto, esta es la función logarítmica. ¿Se acuerda de la flor? Tiene la forma de la florcita con la chinita. Es una forma de recordar. Esta es la función logarítmica. La primera alternativa A. ¿Ya? Ahí tendríamos la diecisiete. Veamos la dieciocho. Dice, un cultivo contiene ciento veinte bacterias inicialmente. Significa que en cero hay ciento veinte bacterias. Cuando no ha pasado el tiempo, hay ciento veinte. Y en cada hora esta cantidad se duplica. O sea, a la primera hora se duplica por dos. Por lo tanto, a la hora dos, esto que está aquí se vuelve a duplicar. Por lo tanto, esto es por dos. A la tercera hora, esto que está aquí, todo esto se multiplica por dos. Por lo tanto, si usted se fija, el ciento veinte se mantiene. Pero el dos se está repitiendo como en una potencia. Por lo tanto, aquí tenemos ciento veinte por uno, do elevado a cero. ¿Ve? Do elevado a cero. Ciento veinte por dos elevado a uno. Ciento veinte por dos elevado a dos. Ciento veinte por dos elevado a tres. Por lo tanto, con la T será ciento veinte por dos elevado a T, que es la alternativa D. También lo habíamos hecho en clase con otros números. Lo importante de este ejercicio... Profe. Cuénteme, ¿qué le pasó? Es que yo tengo marcada la C, pero son iguales. Pero ¿y por qué están iguales? ¿Sabe que la... ya... A lo mejor al traspasarla a la diapo, la traspasé mal. Posible, pero es que yo tengo la misma nota que usted en el cuaderno, ciento veinte por dos elevado a T, pero puse la alternativa C. Ya, no se preocupe, seguramente, yo al traspasé, porque traspasé la pregunta a la diapo, me equivoqué, pero yo estoy revisando, que ya está revisado, el cuaderno, con la alternativa. Eso fue revisado, mi niña, así que póngase la buena. Ya, profe, gracias. Otra duda, ¿no? Lo importante es que tengan ciento veinte por do elevado a T en el desarrollo. ¿Ya, mis niños? Vamos a las preguntas con... Ah, hasta aquí. Todas las... hasta el dieciocho valen dos puntos. Atentos a eso, no saquen el puntaje todavía. Pero, esta parte, cada pregunta, vale cuatro puntos. ¿Sí? Ya. Veamos las diecinueve. Esta la hemos hecho muchas veces, las de exponencial, ¿sí? Que no salen al tiro. Ahora, dice, calcular X en siete elevado a X igual a catorce. Algunos alumnos, los menos, pusieron dos. Porque dijeron, no, es que siete por dos, catorce. Sí, pero siete elevado a X y siete elevado a dos es cuarenta y nueve. Ya. Partimos poniendo logaritmo a ambas partes. Esto es el desarrollo que usted debe tener. Si no tiene el desarrollo, la tiene mala. Por eso, cuatro puntos. Tiene que tener lo que estoy escribiendo yo. Después, por propiedad, la X pasa adelante, ¿verdad? Que da X logaritmo de siete, igual a logaritmo de catorce. El logaritmo de siete que está multiplicando, pasa dividiendo. Y aquí hay alumnos, o no sé si hay uno solo, pero que lo hizo todo bien y me puso igual dos. ¿Qué pasó? Que seguramente dividió catorce dividido en siete y no es así. Es logaritmo de catorce, que no es catorce, ya, partido por logaritmo de siete con la calculadora, y le sale ya uno coma tres. ¿Dudas? Ahora, ¿qué pasa con el alumno que me puso dos? Quiero que aprenda que no es dos, que tiene que sacarlo con la calculadora, pero se la puse buena porque se equivocó al final solamente, y estoy revisando en forma positiva. Ya, así que se puso dos. Póngasela buena. Al que puso dos. Vamos con... Que no me acuerdo quién es. La veinte. Este gráfico ya lo habíamos hecho. ¿Sí? Cuatro. Cuando tengo base cuatro, les dije, se pone el uno y el cuatro, y potencias de cuatro. Entonces, la imagen de uno, ¿qué quiere decir? Cuatro. Elevado a cuánto me da uno. Cuatro. Elevado a qué número me da uno. A cero. Cuatro elevado a cero. Uno. Cuatro. Elevado a cuánto me da cuatro. Cuatro elevado a uno. Cuatro elevado a uno. Cuatro. Cuatro elevado a qué número me da dieciséis. Es dos. Cuatro elevado a dos me da dieciséis. Cuatro. Cuatro elevado a qué número me da uno partido por cuatro. Es inverso. Menos uno. Estos números yo los puse. Entonces, esto está siendo revisado. Bueno, todas las pruebas las revisamos de a uno. Bien. Ahí están los puntos y aquí está el gráfico. Profe. Cuénteme. Si uno puso otros números, pero le salió el gráfico igual, ¿está bueno? Está bien. Lo importante es la forma, Barbarita. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, los números que yo puse me dio así, con esa forma. Si usted pone otros números, no le va a dar una recta, no le va a dar una parábola, le va a dar esa misma forma. ¿Sí? Así que no se preocupe por los números que pusieron, porque la fórmula es igual. Lo mismo en la ecuación cuadrática. Si usted pone unos números y otros, me va a dar la parábola igual. Ya, gracias profesor. Ya, mis niños, sigamos. Tenemos ahí la del ejercicio que hicimos la otra vez. Dice, si se agrega 20 gramos, aquí tenemos la ecuación. También lo hicimos, cambié el número. Si se agregan 20 gramos de sal a una cantidad de agua, la cantidad de sal sin disolver, luego de T segundo, está dada por la fórmula. Veamos. ¿Cuánta cantidad de sal? Me están preguntando esto, cantidad de sal, ahí dice, cantidad de sal es eso. Cuánta cantidad de sal, sin disolver, hay luego de 5 segundos. Significa que el 5 lo pongo aquí. Sigue el 20 por 4 quintos elevado a 5. Ya. T vale 5. Veamos. 20 por 4 quintos elevado a 5. Aquí reemplacé. ¿Sí? Esto es la cantidad de sal, ¿cierto? Que hay después de 5 segundos. El 4 quintos lo pasé a decimal. Más fácil para la potencia. Entonces me queda 20 por 0,8 elevado a 5. ¿Cómo hago esto en la calculadora? Porque a lo mejor algunos no lo saben, lo voy a poner acá. Calculadora. Primero, ahí está el resultado, pero primero pongo 0,8, después pongo esto, esta tecla, y después pongo el 5. Pongo el igual y me sale este número. Así se sacan las potencias. Aquí está. ¿Sí? Eso es. ¿Dudas? Entonces la... Si alguien me puso 6,6, me acuerdo. Lo que pasa es que aproximó. Pero 6,5 o 6,6 está bien. Recuerden que vale 4 puntos. Así que ahí se pone 4. Y la voluntaria. Aquí está la voluntaria. ¿Ya? La voluntaria también vale 4 puntos. ¿Ya? ¿Cuál es la función exponencial representada en el gráfico? Le di la más fácil. Ahí está. ¿Por qué voluntaria? Porque no habíamos hecho una así. Lo doy al revés. Les doy los puntos y le pido la fórmula. Algunos me pusieron función exponencial creciente cuando estoy pidiendo la función, la fórmula. Entonces, primero, f de cero, porque el cero es el primero, f de cero es uno. La imagen de cero es uno. Después, f de uno, si usted no lo hizo así, está bien. Lo importante es haber llegado a la fórmula. F de uno es dos. ¿Ya? Ahí tengo dos datos. ¿Cuál es la fórmula? Dos elevado a x. ¿Por qué? Dos elevado a cero, uno. Dos elevado a uno, dos. Supóngase que alguien me pone tres elevado a x. No, porque tres elevado a uno me hubiera dado tres. Esta es la respuesta. Esta. Si usted tiene esta respuesta tal como está ahí, son cuatro puntos. ¿Ya? Ya, chicos. Veamos, quiero que cuente su puntaje. Profe. Cuénteme. Yo, de nuevo. Profe, es que tengo una duda con la tres. Porque yo la tengo igual, pero con diferentes signos. Entonces está mala, pues, pía. Sí, pero es que se supone que si los signos son iguales, se mantiene el mayor, ¿o no? Si los dos son menos, queda menos. Si los dos son más, queda más. Que por lo mismo, pues. Por lo mismo yo lo dejé en menos y se supone que usted puso que más. Que era tres más diez y. Y yo lo tengo como tres menos diez y por los signos. Porque los dos son negativos. No, me puedo devolver a la tres porque quedan dos minutitos y quiero que se saque la nota. ¿Lo vemos por interno? Ya. Nos hablamos y yo voy a revisar su prueba. La número tres. Pero, pía, puede ser en la tarde. Sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Quién es? La Vale. Ya, se comunican las dos por interno. En la tarde, como a las cuatro puede ser. Y eso, ya mis niños. Vamos a... Ahí está. Ya, Patito. Quiero que... Me han hablado hasta la hora. Lo que les voy a hablar es bien cortito, Patito. Miren, mis niños. Yo sé que algunos entran a la clase y otros no. Lo que les voy a hablar es bien cortito. Lo que les voy a hablar es bien cortito, Patito. Lo que les voy a hablar es bien cortito. Lo que les voy a hablar es bien cortito.